¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video voy a mencionar 10 problemas comunes que las Toyota Sequoia de la segunda generación están propensas a tener. Número 1. La bomba de agua en algunos de estos vehículos suele causar fugas de anticongelante antes de las 100,000 millas. Número 2. Las bombas de aire secundarias en modelos 2008 al 2013 suelen fallar, y cuando fallan ocasionan que el vehículo entre en modo de emergencia. Estas bombas son muy caras de reemplazar. Heway Technologies fabrica un juego de cancelamiento que soluciona este problema permanentemente. Número 3. Los tensores hidráulicos de las cadenas de tiempo están propensos a fallar, especialmente el tensor del lado del conductor. Cuando estos tensores fallan, causan que la cadena de tiempo haga ruido debido al juego excesivo. Número 4. El chasis de estos vehículos suele oxidarse, especialmente en climas donde nieva constantemente. Número 5. Los actuadores de la doble tracción están propensos a fallar en vehículos que tienen alto kilometraje. Cuando estos actuadores fallan, ocasionan que el vehículo no funcione en doble tracción. Número 6. La pintura exterior suele descascararse al paso del tiempo. Número 7. Los alternadores en algunos de estos vehículos suelen fallar entre 100 y 150,000 millas. Número 8. La cremallera de la dirección en algunos de estos vehículos causa fugas de aceite hidráulico alrededor de las 100,000 millas. Número 9. Las pinzas de freno delanteras suelen pegarse en vehículos que sufren de acumulación de óxido. Esto causa desgaste irregular de las pastillas de freno. Número 10. Modelos 2010 al 2018 suelen sufrir de fugas de aceite alrededor de las torres de los árboles de levas. Ahí lo tienen amigos. Esos son 10 problemas comunes que las toyoras sequoia de la segunda generación están propensas a tener. Hasta la próxima.